Licuados para quemar grasa Hola buen día, les habla Laura Medina y reciban un fuerte saludo de mi parte. El día de hoy les traigo unos licuados muy buenos para quemar la grasa corporal y bajar de peso. Se trata de algunas recetas para preparar jugos que además de ser deliciosos y preparados con productos naturales, también te ayudarán a bajar de peso de una manera rápida y efectiva. Pues ya sin más, comencemos. Papaya cítrica Se trata de una bebida que combina tres frutas excelentes para bajar de peso. Se necesita una papaya, media piña y algunos tamarindos. Esto se prepara añadiendo las frutas sin pepas ni conchas en la licuadora, batiendo bien y agregándole tal vez algunos hielos o miel para endulzar. Fácil y sencillo Este batido es excelente para reducir y aplanar el abdomen. Elimine el estreñimiento, la retención de líquidos, no da pie a la formación de toxinas dentro de tu estómago y por supuesto elimina directamente la grasa. Granada en frutos verdes Este batido utiliza cuatro frutas diferentes y su preparación es igualmente de sencilla. Aparte de usar dos granadas, vas a necesitar un kiwi, una pera y dos limones pequeños. Vas a tomar las frutas y las vas a licuar. Si tienes problemas para retirar las semillas, puedes colar la bebida y luego volver a licuar con hielo y miel. Con la ayuda de este batido, las grasas que consumas en el día serán eliminadas por la orina y la sudoración más rápido de lo que el cuerpo está normalmente acostumbrado. Además de esto, puedes despreocuparte por el colesterol, pues también se deshace de él. Naranjada de kiwi Como su nombre le indica, solo vamos a necesitar el jugo de una naranja y un kiwi. Por supuesto, puedes añadir un poco más para preparar más cantidades de jugo. Este batido es especial, pues resulta ser un antioxidante excelente, sobre todo si también estás haciendo rutinas de ejercicio, pues promueve la energía en el cuerpo, al mismo tiempo que elimina la grasa de una forma totalmente natural. Manzana tropical Aquí vamos a tener una combinación de algo inusual, y es que se necesita una manzana, una naranja y media papaya. Simplemente se agregan estos ingredientes a la licuadora y se deja batir hasta tener nuestro jugo hecho. Este batido quema la grasa y ayuda a que los nutrientes de nuestros alimentos sean mejor absorbidos, proporcionándonos así una mejor alimentación. Además, es buenísimo en casos de gastritis y dolores muy fuertes en la zona estomacal. Frambuesa en cambur Ese es uno de los mejores batidos de la lista. Vas a combinar un cuarto de kilo de cambur con la misma cantidad de frambuesas y vas licuando con un poco de agua. Luego le agregas dos chorritos de miel, yogur sin sabor al gusto y listo. Haz que esto se bata hasta que tenga una consistencia espesa y tendrás tu bebida preparada. Esta bebida es perfecta si quieres bajar de peso y al mismo tiempo obtener la figura que deseas, ya que ayuda a transformar la grasa en energía para los músculos, por lo cual se recomienda a personas que entrenan en actividades físicas. Perejil con limón Esta es una combinación atrevida, pero sencillamente buena y es que ambos productos son excelentes quemadores de grasa. Vas a necesitar dos limones y perejil al gusto. Los dejas licuar y bebes justo al servir. Este, a excepción del resto de las bebidas de la lista, es más recomendado para beber por las mañanas y te ayudará a concentrar la grasa que consumas durante el día para expulsarlas en la noche. ¿Cómo y cuándo tomarlas? Exceptuando la bebida de limón y perejil, todos los licuados que te mostré son pesados, lo que implica que beberlo muy por la mañana o muy por la noche no es exactamente una buena idea. Lo más prudente es hacerlo entre la media mañana y el transcurso de la tarde. Implicaciones Estas bebidas te van a causar mucho bien. Eliminarás las grasas y tendrás otros beneficios secundarios. Sin embargo, debes saber que para bajar la grasa no se necesitan solo algunos batidos. El ejercicio debe ser parte de tu rutina para poder tener beneficios. Además, ir a una consulta médica también te asegurará tener un control sobre tu avance. Y ahora que sabes de estos licuados para quemar la grasa, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda.